Y precisamente el Senado trabaja en la discusión y aprobación de leyes para mejorar las condiciones de los contratistas. Más de nueve millones de colombianos se encuentran vinculados a entidades públicas y privadas a través de contratos por prestación de servicios, lo que priva a los trabajadores a gozar de las prestaciones de ley. Muchas entidades son más las órdenes de prestación de servicios que los contratos de plantas de la gente nombrada en planta. En la Alcaldía de Bogotá, por ejemplo, debería haber por lo menos 30 mil órdenes de prestación de servicios y 10 o 12 mil de planta. Lo que podría solucionar este problema de la tercerización y de la mala calidad en el empleo es la posibilidad entonces que así sea un día que se trabaje por contrato de prestación de servicios, haya que pagar el recargo o el porcentaje que más o menos es del 55% de lo que se paga en la nómina por prestaciones sociales. Cuando un cargo se vuelve permanente, un cargo con una persona que además lleva la memoria histórica institucional, una persona que además se hace indispensable para el funcionamiento orgánico de la institución, pues yo creo que esas personas se deben ir vinculando a la nómina. No hay ningún ahorro, ni hay ningún beneficio para las empresas ni para el Estado, porque el trabajador después de que lo retiren, ese trabajador va donde un juez laboral demanda y ese juez laboral tendrá que entregarle todos sus derechos laborales y ahí sí le sale tres veces más costoso ese trabajador que si hubiese sido contratado de planta de manera directa. El Congreso trabaja en leyes que mejoren las condiciones de los contratistas. Una de ellas que pasó a sanción presidencial es la que obliga a los empleadores a tramitar el pago de la seguridad social. Y otro proyecto que cursa en el Senado es que las empresas asuman por su cuenta el porcentaje que les corresponde de los aportes a seguridad social de sus contratistas.